Música Estamos en el predio municipal en la costanera de Carlos Paz Es un evento de mountain bike y una maratón que se ha realizado Y bueno, como nos gusta participar un poco en todo Venimos hoy con una propuesta de otro de los rubros que nosotros trabajamos Que es el outdoor, con una línea de productos referente al tema Bueno, la parte de algo que hoy está muy de moda Que son los termos Stanley La parte de calzado, aire libre Calzado, ¿eh? Y una línea de ropa mountain que es nuevo en nuestro stand Bueno, nosotros somos uno de los tantas personas que lo ofrecen Son un producto bastante interesante Es un producto bueno que te conserva mucha cantidad de tiempo El agua ya sea fría o caliente De muy buena calidad, ¿no? De muy buena calidad Están muy de moda en este momento Y bueno, en un evento como este Donde hay mucha gente deportista y demás Venimos a ofrecerlo para el que le guste tenerlo Ya no solamente está el termo que estamos viendo en imágenes Sino hay otros productos que acompañan la línea ¿Me podés comentar cuáles son? Exactamente No solo el tradicional, el termo verde Pero después hay otros de otros colores Rojo, azul Después hay una línea de viandas Una línea de termos más grande Siempre he referido a lo mismo Para mantener, conservar los alimentos y las bebidas sobre todo Bueno, contanos también con respecto a los calzados La marca y para qué uso se realiza La marca es aire libre Es un desprendimiento de ombud Que es el calzado de seguridad Y apunta más, como su nombre lo indica Al aire libre A la caminata Al esparcimiento y demás Y en un documentario La línea mountain Que somos nuevito en el tema Nuevito en la parte de camperas Chalecos Y una gama bastante extensa Que hemos arrancado recién No tenemos todo Pero hemos arrancado con un producto como camperas Que viene ahora la parte estival Bien Contanos dónde están ubicados ustedes, recordemos En Sinzacate A metros de Jesús María Sobre la ruta 9 Al kilómetro 7.55 Ustedes hay por Instagram, por Facebook Y bueno, todas las redes sociales que existen hoy Nuestro compañero Un colaborador Matías Maldonado De acá de Punilla Que bueno, fue el mentor de esto Nosotros apoyamos a él Y entre los dos hemos hecho Esta participación en este evento Y desde ya Saludar a toda la gente que nos ve Y a vos, Iván Que siempre sos tan amable con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!